hola si todos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio número 2 de cada vez voy más en roblox vamos a ello no a quien no sepa de qué trata el mapa este simplemente es que cada segundo y cada ganancia pues te permite correr un poquito más no 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 dejar bueno va nos unimos que somos no sé quién está ganando ni quién está perdiendo pero creo que estoy llegando he ganado la carrera su first 21 race ganaste la carrera hemos ganado una carrera a la ya está ya tenemos el vídeo que podemos superarnos me he ido a la playa y se ha ido volando el muñeco no me preguntes por qué que no quiero comprar nada es que hay que tener cuidado porque aquí como corras demasiado te vas a tomar viento únete 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 nos ventilamos a todos ostras pedrín que voy a perder no pasa nada voy a ganar porque mira 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 como se acumula mira como se acumula mira cómo se acumula mira cómo se acumula mira cómo se acumula esto igual que los likes mira esto mira esto mira es 777 3 vamos vamos Creo que esta vez la voy a perder Estoy viendo el éxito ahí al final Pero no llego No llego No llego al éxito A lo mejor llego pero justo Atención se viene 20 segundos Se viene, se viene, se viene No quiero nada Déjame en paz Déjame en paz Vamos Cuenta o no cuenta Cuenta o no cuenta eso No sé si cuenta o no Si este juego me dice que vaya a la playa Pues vamos a la playa ¿Tú de qué eres más? ¿De piscina o de playa? Déjamelo en los comentarios Me interesa, me interesa conoceros más Lógicamente, ¿no? Porque sois mis ositos Si no, claro, es que Hay que conocer a los suscriptores ¿Qué os gusta más? Yo creo que voy a hacer el que acabo de hacer Y este ¿Este de qué trata, Sophie? Simplemente tienes que correr antes de que esto desaparezca Actualmente Vale, ¿ves que ahí ha aparecido? No sé si lo has podido ver o no Arriba ¿Ves que aparece? Esto Vamos a intentarlo Voy a intentarlo No, se me adelantó alguien Ya miraré a ver esto de la configuración de la cámara Porque A ver, no es mucho Pero sí que es verdad que quizás molesta un poquito Pero bueno, no pasa nada Tranquilicémonos Voy a probar otra vez Que no quiero ¿Dónde me he ido? Que no quiero Que no quiero retroceder Que a veces retroceder es muy bueno Porque aprendes de los errores Pero quiero Hacer A ver Hemos empezado el vídeo Ganando una carrera Mejor No puedes seguir el vídeo Únete Pssst Luego Bueno va Nos unimos Nos unimos Os vais a enterar todos Dame cosas Dame cosas Quiero cosas Reclamo cosas Ahí está Vamos a ganar Y vais a flipar Todos en colores 3 2 1 Let's go Vamos Atención ahí estamos viendo Cómo está intentando ganar la carrera Adelantado a la que iba primera Lógicamente Entonces ella va primera Así que ganó la carrera Supuestamente No No Claro Claro no te lo cuenta Porque no has pisado El 8 8 8 8 8 8 8 Madre mía El anuncio aquel ¿Te acuerdas? 11 8 88 Creo que las carreras Creo que las carreras Entonces aparecen a partir del segundo Del segundo nivel Porque en el primero Si os acordáis En el primer episodio No salía Que para ti habrá pasado Días Por favor Para ti habrán pasado Días Y o Horas Pero para mí Es el mismo día Así que Porque lo estoy grabando después Bueno Un rato después Porque lógicamente Entre grabación y grabación Pues Eso hay que pisar Eso Lo del final Entre grabación y grabación Lógicamente hago pausas Entonces En esta pausa He aprovechado Me he ido a duchar Así Tranquilamente Me he cambiado Y ya Pues Me he refrescado un poquito Y ya podemos continuar Voy a intentar Hacer este Se nos adelantan Ahí Ahí vamos Hay que hacerlo antes De que Cuidao 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 ¿Ves? Pues hay que hacerlo Antes De que se De que nos caigamos Pero Justa ¿Sabes? Voy a probar Ahora no me voy a unir A saltar Se puede saltar Ok Se puede saltar Es que hay en algunos Tramos Que no puedes Ya sé cómo frenar Pero no vas a ganar Cállate Hola Si llegaste a esta parte del video Es porque te está gustando Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí Dejate un buen me gusta Es una buena forma De apoyar al canal Además Nos ayudaría A llegar a los mil suscriptores Ahora sí Continuamos con el video Atención eh Empiezo floja Ya sé que empiezo floja Pero Voy cogiendo el ritmo ¿Comprendes? Yo voy cogiendo el ritmo Sabrosura Vamos Cogiendo ritmo Mira 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 Ahí se ven algunos Jugadores No los percatáis Pero Ahí se ha visto antes Alguno Se ha visto alguno Que no quiero comprar nada Déjame en paz Déjame en paz Por favor Quiero llegar a mis objetivos Mis metas Mis sueños Corre Persigue tus objetivos En la vida Queda Nada Lo que pasa es que Parece que haya mucho ¿Sabes? Uh 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 Ahora sí ¿No? ¿Me lo cuentas? ¿O no me lo cuentas? ¿Me lo ha contado o no me lo ha contado? Les vamos a probar Hacer La Cosa esta Este de aquí 45 niveles Hay 45 niveles 45 de De ganancias Aquí puedes pasar Perfecta Ya sé que puedo pasar Perfectamente Hasta allí Al final del todo Pero En cada episodio Quiero intentar Pasar Que no quiero nada Quiero intentar Pasarnos En cada episodio Un nivel Es decir En el episodio Anterior Nos pasamos El nivel Básico El nivel Uno Y ahora Pues nos pasamos El nivel Número dos El cual Lo voy A tachar Así que Espera Dame un momentito Ok Ya lo he tachado De la lista Que para que no lo sepa Lógicamente Pues me preparo Los vídeos No se hacen Por arte de magia Eh Y cinco ganadores ¿Cómo puedo ver yo Los niveles En plan La clasificación Por ejemplo Niveles que hay ¿Cómo puedo saber eso? Si hay alguien Que lo sabe ¿Me lo podéis poner En la cajita De comentarios? Ideal Pero Sophie ¿Cómo quieres Que lo ponga? Si no me vas A hacer caso En el siguiente episodio Porque lo vas A grabar seguido Y yo te de No Porque después De este vídeo Voy a grabar El episodio Número ocho Y nueve De Vlogs Fruits Así que ¿Cómo se te ha quedado El cuerpo? Y nueve Flip Primero he grabado El de El parkour De Minecraft Si El parkour Del Minecraft Luego he grabado El episodio Número uno De esta serie De De Roblox Ahora estoy grabando Este O sea Sería el tercero Y luego voy a grabar Vlogs Frits Dos episodios El ocho Y el nueve Otro de Vlogs Frits Porque es una serie Que la verdad A mi personalmente Me gusta mucho Y a vosotros también Están grabados No se hace nada Ya está Hecho Lo publico No Lógicamente Pues hay que editarlos Hay que Tiene su proceso Su proceso Mira Para vid Por si Que por cierto Ya sé que estás esperando El making Soy consciente De los hechos Y yo te voy a responder No te preocupes Básicamente Me da pedir esto He grabado ¿Por qué he grabado? O sea No te voy a mentir Me he grabado O sea En plan Me he grabado Por ejemplo Cuando preparo los vídeos Me he grabado Por ejemplo Pues Cuando voy editando He hecho capturas De la hora Para que veáis A qué hora Por ejemplo Pues me levanto Me voy a dormir Y tal ¿Qué ha pasado? Que Eso Para que Claro Eso Súmale A que eso Lo tienes que editar Para que Dure Un minuto Porque eso yo En realidad Lo quería convertir Como en un short Ya Que Claro En un vídeo A ver Si queréis Lo puedo hacer Lo puedo hacer En forma De vídeo Pero lo haré Diferente En plan Para que me entendáis Mientras va subiendo esto Mi idea principal Era Hacer un short Donde 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 Os resumiese Un poco Como preparo yo El material El contenido Eh ¿Qué ha pasado? Que Eh Lógicamente Juntando Eh Juntando Todos los archivos Me salía 95 minutos O así Y dirás Eso que es Pues muchos Espérate Déjame mirar Una cosa ¿Por qué? 20.000 ¿Y no me invitan A una carrera? Que vergüenza Que vergüenza Me siento Me siento humilla Hay que ir Ahora sí que Hay que ir Con pies de plomo Chaval ¿Qué significa eso Sofie? Con mucho cuidado Para que no sepa Lo que significa Esa expresión En español Pies de plomo Ir con pies de plomo Significa ir Con delicadeza Con cuidado Y ahora en teoría Se supone Que si llego ¡Woohoo! Claro Porque he frenado antes ¡Perfecto! Eh Casi 100 Casi 100 Vamos a intentar Eh Y sin mascota Chaval Que ya sé Que me estás diciendo Ay Lo que te estaba diciendo Antes Que se me va Un tema a otro Eh Sí Que me dejes En los comentarios ¿Cómo puedo saber Yo Los niveles Que hay En plan Estoy grabando Estoy Grabando Para YouTube ¿Por qué no me dejas? ¿Cuánta gente hay? Eh Bueno No sé Si son españoles O no Pero Mientras me hayan Entendido Perfecto Quería pasar Al otro nivel ¿Qué haces? Wey Habían hecho spam Solo he hecho un poquito De publicidad Que no quiero nada Que pesado el juego Eh Diciéndome Compra esto Compra esto Compra esto Yo te diré Pues no quiero 68 ya Pues ya me pasó Eh Es otro nivel De mine De Ay de minecraft Otra vez Es otro nivel De roblox ¿Comprendes? Está El 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 nivel Y luego está El otro nivel Pues ese es el otro nivel En donde estoy yo Ahí Exactamente Dirás Sophie ¿Por qué no te pasas ya Los siguientes niveles Que ya tienes Suficientes Eh Ganancias Y yo te diré No Porque Quiero Acumularlas Precisamente Porque Quizás Quien sabe A lo mejor Las necesito Porque mira Mil ganancias Quiero Acumular El máximo De ganancias Posibles Y sin Mascotas ¡Uypale! ¿Dudas que tienes Sophie's 20? ¿Y que nadie Le responde? Tengo miedo Se puede hacer Se puede hacer Ahora Aquí Hasta que no Corra mucho En plan Locura No me lo quiero pasar Super Super ¿Sabes? En plan Largo Este es un Voy a Voy a hacer una cosa Voy a pasarme Este Y este De un tirón El resto Espectacular Increíble Ocho victorias Más victorias Perfecto Deja de molestarme Que no quiero Cosas de esas Me has hecho No saber Si no he ganado O no Comprar esto Y le digo Nope No me interesa Oh que no sabrían Todos a la vez Ahora No me dimes Hombre Pero que me estás Contando Yo creo que si Vamos a esperar Un poquito Igualmente Uy Casi Yo creo que Tengo que esperar Primero Que se bajen Aquellos O estos Cuando llego Por la mitad Estos suben Mira Bueno Vamos a hacer El otro Mientras tanto ¿Ves? Ahí no se han Sincronizado Todos Ha llegado Llega un punto Como que No se sincronizan Mientras tanto Voy jugando Mientras me invitan Que esperemos Que sí Cuéntame Cosas Cuéntame Un cuento Y verás Que contento Hay una mosca Bueno Dos Y se me ha colado En la habitación Perfecto ¿Me dejas grabar Tranquila? Gracias Muy amable El foto está afuera El Oreo Que bichito Ah Este Oreo Oreo Con el calorazo Que hace Y se pone Fuera No entiendo Nada Tiene que haber Saltado El final Yo creo que Este me lo puedo Pasar con Cuatro Quizás es muy justo Pero cinco Creo que he llegado Por pelos Vamos 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 No he ganado ¿Verdad? Creo Diría yo Que son los más fáciles Hackeando el sistema De Minecraft Ahí te Y dale con Minecraft Que estos Roblox Que no me interesa Déjame en paz Déjame en paz Que pierdo la ganancia Ah Objetivo del vídeo ¿Cuál ha sido? Pasarnos el nivel Número dos Y dirás Pero es que te puedes pasar Treinta veces Ya el juego Porque tienes 112 Coge cosas Coge mascotas Coge cosas Avanza Yo te diré Nope Porque cada nivel Lo vamos a hacer En cada episodio Y déjame comprobar Si pierdo O no las ganancias No, no las pierdo Ok Pues aquí Nos quedamos Para el próximo Episodio En el siguiente ¿Te acuerdas De la serie de Flash? Madre mía Se me habrá guardado El vídeo Espero que sí Fin Pues Hemos pasado Al siguiente nivel Así que A nuestro bioma Al del frío Hemos pasado De la playa Al ártico Del calor Al frío Del hielo Al fuego Al infierno Ja, ja, ja Y por esto Espero que te haya gustado Si te ha gustado Le das un like Suscríbete Para más contigo Como esté Déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Episodio De Que me voy más rápida En la próxima Adiós Altyaz 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 Gracias por ver el video.